Mariana, ¿esta es una canción rancherita? Sí, de esas que llegan. A ver... Poco a poco, me voy acercando a ti. Poco a poco, la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Qué bonito es querer como quiero yo. Qué bonito entregarse todito completo. Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor. Pero a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco, me voy acercando a ti. Poco a poco, se me llenan los ojos de llanto. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Junto amor, junto a ti y adorándote tanto. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. Y no me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Ay, pero poco a poco, me voy acercando a ti. Poco a poco, se me llenan los ojos de llanto. Pero qué bonito es llorar cuando lloro así. Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto. Junto. Mariana, esta vez se puso ranchera y dijo, llegando a ti poco a poco. De poquito en poquito. gallo, gallina, gallo, gallina era cuando iba uno poco a poco acercándose, ¿no? a la contrincante y de repente, ¡cuaz! 75 años tiene esta amiga que nos llama de Aragón Mariana canta bonito pero va muy rápido apenas voy saboreando la canción y ella ya está terminándola no saborea el canto no entiendo por qué Héctor la alaba tanto para él es una diosa sí, sí, sí odiosa, odiosa, odiosa odiosa en cambio, cuando María del Carmen canta, sí la disfruta ¿cuál será la diferencia? a lo mejor la edad de la persona, ¿no? no, yo digo por la cuestión de que pues es un modo diferente de cantar, ¿no? por ejemplo Mariana canta como más moderno, ¿no? o sea, le echa otro estilo, ¿no? y María del Carmen es más tradicional su forma de interpretar del siglo pasado bueno, sí porque, ¿no? ¿por qué no? pues claro lo malo fuera que tú y yo somos del siglo pasado sí, sí sí nié no, sí no, sí Gracias por ver el video.